de la violencia recién, del incremento de la violencia, sobre todo en esta primera parte del año, con Gustavo Rodríguez. Y también vamos a hablar ahora, puntualmente, de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, de la situación, cómo está en estos cuarenta y pico de días que llevamos del 2021. Y para eso vamos a hablar con Janina Muñoz, que es referente de MUMALA. Janina, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día al piso, a la audiencia. Contanos un poco, ¿cómo está la situación actualmente en lo que va del año con respecto a la violencia de género, con respecto a los femicidios? Bueno, nosotras comenzamos un año, la verdad, muy movido y muy preocupante en cuanto a violencia. Bien, ya lo explicaba un poco Rodríguez, ¿no? Con la situación por ahí más amplia. Pero para nosotras preocupante porque llevamos un registro, nosotras en Tucumán, con los últimos casos que se han conocido, tres casos de femicidios registrados en lo que va del año, dos muertes violentas de mujeres, o sea, nosotras tenemos varias categorías en nuestro observatorio, nosotros tenemos el Registro Nacional de Femicidios y desde allí realizamos este registro de distintas categorías que suceden para mostrar la complejidad de esta problemática que es la violencia machista, ¿no? Uno de ellos son los femicidios, los femicidios se componen de femicidios vinculados y femicidios directos. Nosotros tenemos en Tucumán dos femicidios directos y un femicidio vinculado de varón. El femicidio vinculado es por ahí el que el femicida comete para hacer daño emocional a la víctima, esa es una definición. Y la otra definición es aquella persona que es asesinada por la interposición en la línea de fuego, así se llama, ¿no? Ajá. O sea, que interrumpe esa situación y que es asesinada en vez del objetivo primero de la avesor, ¿no? Bien. Nosotros comenzamos el año registrando un femicidio vinculado de varón, el caso que sucedió en el barco de la pandemia, ese es el caso de femicidio vinculado y después tenemos estos dos casos, el caso de Bellavista y el caso que ocurrió ahora con la productora, ¿no? De radio. Ahora... Esos son los casos que tenemos, muertes violentas de mujeres que han tenido un contexto de violencia y que han quedado en medio de esa situación, ¿no? Tenemos el de la mujer embarazada. ¿Janina? Y el de ayer. Nosotras hicimos un primer corte de este primer mes a nivel nacional de nuestro observatorio con este trabajo que hacemos del registro de femicidios donde registramos en solamente enero, del 1 de enero al 31, 38 muertes violentas de mujeres, de las cuales 26 son femicidios, ¿no? A nivel nacional. Eso a nivel nacional. Bien. Y de ahí se desprenden distintos análisis que nosotros podemos hacer para graficar la dimensión que tiene o las consecuencias que tiene la problemática de la violencia de género, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del círculo íntimo, ¿no? Del círculo de quién comete el femicidio, tenemos un 59% que es la pareja, por ejemplo, ¿no? Pero el dato, por ejemplo, para nosotras es que todos los femicidas terminan siendo del círculo de confianza de la víctima. O sea, que son, si no es pareja o expareja, es familiar, directo o indirecto, por ejemplo. Ese es un dato importante para nosotras, ¿no? Y después se desprenden distintos análisis que hacemos desde la modalidad en la que se da, del lugar, que siempre el principal, por ejemplo, en enero, también sigue siendo la casa de la víctima o la casa compartida con el agresor, ¿no? En un 63%. Pero lo más importante también es mostrar que hay una franja de esos femicidios a nivel nacional que tienen, por ejemplo, denuncias realizadas. Un 25% tenía denuncias realizadas, ¿no? Y un 17% alguna medida de restricción, de acercamiento o exclusión del hogar. Entonces, eso, por ahí, nos permite analizar la complejidad a nivel nacional. Nosotras, a nivel local, tenemos registrados, hasta el día de hoy, ya actualizando con estos últimos casos que han sucedido en febrero, tenemos registrados tres femicidios, de los cuales uno es vinculado de varón, que fue el primero que sucedió en Tucumán, y dos directos, ¿no? Y después tenemos dos muertes de mujeres en situación de contexto de violencia. Sí. Tenemos un femicidio en investigación, que para nosotros es un posible femicidio vinculado, que es el caso del basquetbolista, ¿no? Sí. Que ahí todavía falta determinar el móvil. Y otra de las categorías que nos permiten, quizás, dimensionar la complejidad de esta problemática son los intentos de femicidio, que nosotros registramos hasta el día de ayer, con el caso que ocurrió de la chica que fue valiada, en la cara con un arma reglamentaria, cinco intentos de femicidio en lo que va del año, ¿no? Y a nivel nacional, en enero, tenemos 36 femicidios, 36 intentos de femicidio en todo el país. Entonces, esa categoría nos permite también marcar esa complejidad que tiene la violencia machista, ¿no? Ahora, nosotros creemos y hemos sido parte y estamos siendo, de alguna manera, articuladoras con parte del Estado, que es responsable de la atención de esta problemática, y lo hemos hecho durante todo el contexto de pandemia. El contexto de pandemia ha mostrado la relevancia y la importancia que tiene la situación de violencia contra las mujeres específicamente. hemos sido articuladoras y estamos convencidas de que hay acciones que se están llevando adelante, de hecho, somos parte de esas respuestas que da el Estado, ¿no? Pero creemos que hay que tener en cuenta esta complejidad que muestran estos datos. Nosotros hacemos estos datos para graficar la realidad, ¿no? Es un punto de partida para pensar a mediano y largo plazo qué más podemos sumar a esas políticas públicas que hoy se llevan adelante desde el Estado tanto local como nacional, ¿no? Yanina, estos datos que vos nombrabas de dónde se comete el crimen y quién lo comete, son datos que vos sabrás mejor, pero se suelen repetir, ¿no? Año a año. Siempre está, o la mayor parte de las veces, dentro del círculo íntimo de la víctima o conocidos y también dentro de su casa o de la casa que comparten. Sí, vos fíjate que nosotras hacíamos un informe de los últimos 10 años de femicidios en la Argentina, de los últimos 10 años, ¿no? De situación de femicidios. Y los dos datos más relevantes que salían en este estudio que hicimos lo presentamos a principio del año pasado, incluso antes de que llegaran las medidas de pandemia, por eso insistíamos con algunas medidas nosotras, que en este estudio da que la relación con el femicidio, con la víctima, es de un 63% es la pareja o la expareja, ¿no? En los últimos 10 años en la Argentina. Y que el lugar donde se comete el femicidio, que es la casa de la víctima o la casa que comparte con su agresor, es un 65%. Son dos elementos que se juntaban en la pandemia con esta medida de la prevención del aislamiento preventivo social y obligatorio que para nosotros iba a denotar la complejidad que tiene esta problemática, porque imagínate que conviven con su agresor, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, claramente nosotros lo primero que salimos a decir es qué medidas se van a tomar en el contexto de esa medida de aislamiento, ¿no? Y después fuimos una de las primeras organizaciones que salió con una propuesta de los números gratuitos, de cómo podíamos asistir a la víctima desde el acompañamiento hasta lo económico, pero también fuimos una de las primeras provincias que impulsó los números, por ejemplo, de WhatsApp para que pudieran denunciar, ¿no? Y eso fue una herramienta que nos sirvió tanto a las organizaciones que por ahí tenemos esta demanda o hacemos un asesoramiento, un acompañamiento con quienes tenemos trabajo territorial sobre todo, ¿no? Que veíamos con gran preocupación. Entonces, creemos que hay medidas que se tienen que sostener en este contexto porque todavía no tenemos como todo a la normalidad, ¿no? Estamos viendo qué es lo que pasa, cómo se desarrolla el año, en lo que va surgiendo en cuanto a la pandemia aún. Entonces, nos parece todavía significante con estos números que tenemos que ya nos grafican que hay una problemática que aún necesita ser abordada y de manera integral y articulada, ¿no? Nosotros creemos en eso, en la articulación. De hecho, hoy estamos acompañando también a la familia de los Bonoble para ver cómo sigue el proceso judicial y demás, ¿no? Así que, bueno, eso para nosotros es un punto significativo, es un trabajo que realizamos, lo hacemos nacionalmente y nos permite esto poder mostrar la realidad y la complejidad que tiene que atravesamos principalmente las mujeres en el tema de violencia machista, ¿no? ¿Se incrementaron las denuncias con esta disposición del número de WhatsApp? Sí, lo que nosotros pudimos conocer y lo que salió públicamente también es que en varias de las reparticiones se aumentó muchísimo. De hecho, los datos que se conocen, bueno, el primer dato lo da el fiscal de género, ¿no? Sí. Con estas 500 denuncias en los primeros 10 días, ¿no? Eso fue como un número que impactó mucho, que fue el primer número que se conoció y después se conoció el de la policía, por ejemplo, con 800 denuncias en un solo mes. Lo que se conoció en el mes de enero fue lo que dio a conocer la directora del observatorio, que fueron cuatro consultas en los primeros 18 días de enero. ¿En todo el país? No, no, solo en Tucumán. ¿Solo en Tucumán 4.000 denuncias? 400 denuncias. Ah, 400. 1.000 denuncias. Escuché. Consultas. No todas son denuncias, son consultas. Lo que habla de la situación de violencia en realidad en el territorio, ¿no? Claro, claro. Todos esos son datos que han aportado los responsables de las áreas de las distintas reparticiones que atienden o que reciben denuncias de género, ¿no? Se ve que está funcionando mejor. Nosotros siempre hemos asculado los casos con ellos, ¿no? Depende de la situación y depende de cada caso, cada consulta que nos hacen. Nosotras tratamos de derivar a la institución que le va a dar algún tipo de respuesta, digamos, ¿no? Bien, Chani. Se ve que está funcionando mejor el sistema, evidentemente. Bueno, un poco. Falta un montón. Falta un montón para resolver el tema de violencia de género y de femicidios, pero va avanzando, por lo menos en cuestión de datos, como para tener algo de cifras y saber dónde estamos parados. Y el volumen de denuncias, ¿no? Sí. En que se diga, en que se verbalice lo que está pasando. Tal cual. Que se exprese, se denuncie, se registre. Janina, te agradecemos mucho, ¿eh? Y te pedimos nuevamente disculpas por las interrupciones y gracias por tu buena predisposición. Muchas gracias. No, bueno.